Hola Chulis, bienvenidas aquí a mi canal. En el día de hoy les traigo una parte 2 de Storytime de este video. Si ustedes no lo han visto en el canal de cómo nació Joey Joey, lo dejo aquí. Hoy les traigo la parte 2, qué pasó después del parto, por qué estuve 3 días en cuidados intensivos. En el video de hoy les cuento el Storytime. Antes de empezar con el video del día de hoy, no olvides suscribirte, picar la campanita, seguirme allá por Instagram. Empezamos con el video del día de hoy. Rueda, cámara. Este video fue idea de una suscriptora y amiga mía, Bárbara Pérez, que me sugerió de traerles un Storytime de cosas que me han sucedido. Sí me han sucedido bastantes cosas, pero no digamos que tanto al extremo. De hecho, para los Storytime creo que sería mejor tener a mi mamá, ya que ella tiene muchas historias, muchas anécdotas de su vida, muchas cosas que le han pasado. Pero yo no tanto, pero en esta ocasión se lo amerita, se lo merece que cuente la parte 2. ¿Qué pasó después de haber dado a luz? Bueno, si ustedes no han visto el video de cómo nació Joey Joey, Joey Joey nació en un estado muy crítico, de hecho nació sin vida. Lo que pasó después que lo reanimaron y pues él tuvo aliento de vida. Estamos ahí todavía en la sala de parto. No me sacaron de la sala de parto después que al bebé le chequean sus signos vitales, sus reacciones. De hecho, tengo aquí el carnete de Joey Joey. Bueno, tengo de los dos, de mis dos hijos. Este es el de Joey Joey. Cuando le hicieron a Joey Joey el akpar, el akpar de él fue 1, 4, no sé si el otro número es 9 o es 7, creo que es 9. El de Coco su akpar al nacer, si comparamos, fue 9, 9, 9. Cuando ya pasó todo ese momento intenso, todo ese momento de mucha preocupación, donde estaban urgentólogo, pediatra de urgencia, estaba ginecólogo, estaba el doctor de los cuidados intensivos de los adultos, el doctor de cuidados intensivos para los prematuros y bebés que nacen con distress, con problemas al nacer. Tres enfermeras al lado donde estaban con Joey Joey y yo tenía una enfermera conmigo. Estaba mi esposo y mi mamá. Pasó todo eso, nos atendieron a Joey Joey y a cuando me estaba estable, me hablan los doctores y de hecho ahí estaba también anestesiólogo. Oh, Dios mío, había un mar de gente en mi cuarto de parto, era bastante, bastante gente. Y hay cosas que no recuerdo porque sí tenía mucha, mucha medicación en el cuerpo, hay cosas que veo, hay cosas que no recuerdo. O sea, cosas que como que tengo flashbacks. Pasó todo eso y me tuvieron en ese cuarto 30 minutos, de hecho me sacaron la placenta, la sonda urinaria que me la habían quitado, me la volvieron a colocar y me dicen los doctores, te vamos a dar 30 minutos con el bebé, solamente 30 porque después de esto ambos tienen que ir a cuidados intensivos. Si ustedes no saben, Chulis, yo sufrí de preeclampsia en el segundo embarazo. Es más frecuente tener preeclampsia en el primer embarazo porque es el primer embarazo, porque el cuerpo se va ajustando a una nueva creatura, a un nuevo ser que el cuerpo está trabajando y o incubando ese ser que Dios está transformando y creando en el vientre de la mujer. Es peligroso cuando la preeclampsia es peligroso cuando la preeclampsia es en el segundo, tercero, cuarto y etcétera, etcétera, de embarazos. Es delicado. Yo en esto no puedo yo culpar a mi ginecóloga de cabecera porque cada vez que yo iba a las citas de ella, yo no tenía la presión alta, no tenía dolor de cabeza. Entonces ella pensó que era simplemente un dolor de cabeza dado por el embarazo, pero la puedo culpar en un lado de que ella tenía que haber indagado más que me hubiera dicho este vamos, te voy a dar una máquina para que te controle la presión en la semana, los días que tú te sientes mal y me traes los resultados. Porque así hubiéramos dado al clavo que yo era un embarazo a alto riesgo, que tenía que permanecer en ese caso, pues las mujeres permanecen en el hospital. Era un embarazo a alto riesgo. Yo no podía caminar al quinto mes. Yo tenía los pies inflamados. No tengo fotos aquí porque lo tengo en mi carta, en mi motherboard de mi computadora antigua. No tengo fotos. Desgraciadamente, no tengo fotos. No tengo fotos. Los pies los tenía muy hinchados. Yo me hinché completamente. Pero sí tengo, a ver, sí tengo una foto de, a ver, a ver, a ver. No, no tengo. Los pies muy hinchados. Yo me hinché. Yo, en el embarazo de Joey, yo traté de comer súper saludable, de no comer comida chatarra, de no comer aquí. O sea, yo me mantuve saludable y yo subí a un peso de 213 libras. Cuando yo di a luz de Joey, Joey, era un peso demasiado. Yo, yo les digo, yo no podía caminar. La doctora me decía, camina, pero digo, pero es que me duelen las piernas. Yo tenía muchos síntomas que ella, she overlooked, que ella no quiso indagar más. Tampoco la voy a culpar. Yo, yo no voy a ser responsable de estas cosas a alguien. Cuando me dicen los doctores, ¿sabes qué? Te damos solo 30 minutos y me viene a ver el doctor del ICU para los adultos. Me dice, te llevo rápidamente a cuidados intensivos. Porque, como les decía, que hacer preeclampsia en el segundo o tercer embarazo es de alto riesgo. Es muy peligroso. De hecho, cuando yo ingresé, si ustedes lo vieron en el último video, yo estaba borderline a entrar en coma. Los síntomas eran cada vez demasiado fuertes. Estaba muy, muy, muy delicada. Cuando yo, cuando me pasaron a, a, al, al pabellón de las mujeres embarazadas, yo ya tenía mis ondas. Yo tenía todo, todo estaba puesto. Me estaban monitoreando. Y ese doctor me dice, te tengo que pasar a cuidados intensivos porque tu vida depende de que yo la cuide. Yo les quiero decir, Chulis, que en, cuando yo entré, yo firmé unos papeles. Yo le dije al doctor, ustedes hagan lo que tengan que hacer porque yo ya no miraba. Ya miraba todo opaco, ya miraba todo que se me estaba oscureciendo cuando ellos intervinieron de urgencia. Yo llegué al hospital, ni 10 minutos esperé y yo ya estaba con sondas, yo ya estaba con todo. Mi caso fue urgente, urgente, urgente. Pasan los 30 minutos. En esos 30 minutos yo hice piel con piel con Joey, Joey. Lo pude oler. No recuerdo mucho de él esos 30 minutos porque fueron 30 minutos. Ya estamos hablando de 10 años de eso. No recuerdo mucho. Pero el momento que me separan de él, mi esposo lo agarra y mi esposo no se separa de él. Gracias a Dios por mi esposo porque él es un hombre muy cuidadoso. Aunque su defecto digo yo que es nervioso, pero en esas situaciones su nerviosismo hizo que no dejara a mi hijo. Él se tuvo que despedir de mí. Mi mamá se despidió de mí y ahí yo estaba a la merced de los doctores y estaba bajo la voluntad de Dios. Antes de irme con eso me despido de mi hijo y me separan. Obviamente yo voy llorando porque una madre recién parida no se quiere separar de su hijo. Obviamente que no. Son las hormonas. Uno quiere estar con su bebé y todo. Pero yo sabía que mi vida dependía de irme y la vida de mi hijo dependía de irme. Todo lo que pasó con Joey, Joey en el NICU, yo no lo sé. Lo único que sé es que le pusieron una incubadora. Y yo sé que tuve que darle colostrum porque la glicemia en su cuerpo se había bajado. No subía el nivel de azúcar en su cuerpo. Pero más de lo que pasó con Joey, Joey, yo no sé. Eso sería otro video que mi esposo, si quisiera salir en el canal, lo pudiera dar. Me transfieren al cuidado intensivo y empiezan los tratamientos conmigo. Me dan medicación. Me ponen en una sala enfrente de las enfermeras porque les digo, vuelvo, estaba yo crítica. Me apagan las luces. No me ponían nada. Me tenían inmóvil en una cama. Inmóvil y yo queriendo saber cómo está mi hijo. El primer día yo estuve bien. Yo dije, mi esposo está con él. No hay problema. Pero siempre está uno que quiere cambiarle el pañal al niño o que quiere ver a su hijo. O quiere darle el seno, quiere hacer el piel con piel, quiere sentir su olor. Y yo, desgraciadamente, no tuve esa oportunidad. Y no porque los doctores no quisieran dármelo. Claro, ellos fueron fabulosos. Sin ellos yo no estuviese aquí. Sin las enfermeras al cuidado. 24 horas al cuidado de mí. Cuidándome, yo no estuviese aquí. Pasa el primer día, gracias a Dios, yo tenía unos enfermeros. En francés se llama Prépose de los Beneficiaires. Como no son enfermeros, pero ellos están al cuidado de limpiarte. Ellos están al cuidado de haciarte. Ellos están al cuidado de que si vomitases, cambiarte la ropa. O sea, esos no son enfermeros, pero son como abajo de los enfermeros. Al menos aquí están ellos, está la enfermera auxiliaria y la enfermera. Pues yo tuve todo eso, tuve toda esa clase de enfermeros y todos fueron muy bien. A las cuantas horas de estar en el ICU, veo que mi esposo viene caminando rápidamente y trae un envase. Venía con otra enfermera y me dice que las enfermeras me están pidiendo que yo me saque colostrum. Ese líquido blanco antes de tener la leche materna. Porque Joey tenía la glicemia hacia abajo. Y ustedes se pueden imaginar, yo con la intravenosa aquí, tenía otra sonda acá. Tenía la sonda urinaria en la uretra. Tenía, me pulseaban la cosa en el dedo para el corazón. Las luces apagadas, inmóvil, recién parida. Con gotas que me tienen, con las servilletas sanitarias, con la pijama, con la bata del hospital. Just, I was a mess. I was a total wreck. No me podía ni mover. Y veo a mi esposo venir aquí, me da esa información y se trata de sacarme todo eso y se va. Entonces, ustedes se imaginan todas las emociones. Yo no empiezo a llorar, empiezo a alterarme y obviamente que si yo me alteraba, sonaba la alarma de la monitor. Y vinieron las enfermeras y me dicen, señora Aguilar, cálmese, le digo, pero es que quiero ver a mi hijo y no sé qué le pasa. Ese día no vi a mi hijo. Ellas llamaron a las enfermeras de la maternidad para saber cómo estaba el niño. Y pues me explicaron de que me calmara, de que el papá estaba con el niño, que lo habían puesto en incubadora y en fin, en fin. Yo traté, Chulis, de estar lo más serena posible. Yo todo se lo dejaba en las manos de Dios. Pasó esa noche tan difícil, esa noche yo no pude dormir. Llega la enfermera a las ocho de la mañana. Era una enfermera, la preposición beneficia. Ella llega y me empieza a cear a las ocho de la mañana. Me cambia mi servieta, me limpia mi entrepartes y todo. Me empieza a bañar, me cambian de ropa. Mi mamá ya se había regresado a la casa. Ella pensó que todo iba a estar bien porque como ya parí, todo está bien. Y mi mamá estaba cansada, estuvo conmigo. Estuvo toda la tarde y estuvo hasta las tres de la mañana que fue. Ya, pues según todo estaba bien. Ella se regresó a la casa a descansar. Entonces, el día once, todo el día, hasta el día doce de las ocho de la mañana, pues yo no tuve visitas. Pero ese día aproximadamente de las diez de la mañana, aproximadamente diez y media, once y media de la mañana, hago mi primer crisis. Ustedes saben que yo padezco de ansiedad. Y yo al no ver a mi hijo, y yo al no saber cómo está mi hijo, en ese lapso mi esposo estaba con mi hijo en el NICU. Me empiezo a alterar y empiezo a hacer una crisis. Y empiezo a decir, yo quiero ver a mi hijo. Yo quiero ver a mi hijo. Yo quiero ver a mi hijo. Y llegaron tres enfermeras y me decían, cálmese, 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 cálmese. Gracias a Dios ya me habían aseado y todo. Ya estaba por lo menos una parte ya más limpia. Y en eso que yo estoy así, entra también la preposición vinificada porque me tocaba cambio de servietas. Las enfermeras no pudieron conmigo. Y llega esa señora y me dijo, señora Aguilar, si usted quiere ver a su hijo, si usted quiere tener la oportunidad de ver a su hijo, si usted quiere estar con su hijo, yo le digo que se calme, porque si no, usted lo que va a hacer es que se va a alterar y de esto usted puede morir. Y obviamente yo lloraba y yo le dije, yo le decía, sí, yo entiendo que me tengo que calmar, pero yo quiero ver a mi hijo. Yo quiero sentirlo, verlo, tenerlo. Doy gracias a Dios que las enfermeras fueron muy amables conmigo y esta enfermera que estaba al cuidado de asear los pacientes. No sé cómo hablaron a las enfermeras de la maternidad. Y como a las dos horas viene una enfermera con mi bodoquito en brazo. Y ese niño fue como el alboroto de toda la sala porque vieron, vieron todo el mundo pasar al niño y estaba, hay un bebé, hay un bebé. Obviamente que en el IQ no querían llevar al niño por los gérmenes porque es un nuevo, un recién nacido. Y cuando me ponen el bebé encima, que solo fueron 30 minutos para no exponerlo más, lo tengo conmigo. Les digo, no recuerdo mucho porque estaba muy drogada. Solo recuerdo que lo tenía y yo le miraba el rostro y le hablaba y le decía, tú tienes que ser fuerte, ya vamos a estar juntos. Yo estoy aquí, no puedo estar contigo, pero está papá. Trataba de animarlo y yo siento que Joey, Joey, creo que tengo una foto de él aquí. Esa es una foto del hospital. Esa es una foto del hospital. Cubro a Coco, el Coco está del otro lado porque estoy hablando de él. Esto fue el primer día que estuvimos ya juntos. Esa foto es ya 3, 4 días de nacido. Lo tuve conmigo, le hablé, le di seno, traté de darle seno. Pero estaba la enfermera conmigo porque, como les digo, estaba muy drogada y no querían que yo votara al bebé. Estuve con él 15 o 30, no creo que fueron 15 minutos, no fueron muchos. Y eso me calmó. Regresó mi niño al NICU. Al día siguiente vuelvo a hacer otra crisis. Y esta vez era de que yo me quitaba todo y yo me iba con el niño. Porque imagínese estar en el NICU sin poderte mover y sabes tú como mamá que tu hijo está en estado crítico. Es que tú quieres estar con él, tú quieres verlo, tú quieres sentirlo, porque tú eres esa protección. Y hago otra crisis, Chulis. Hago otra crisis y ahí se me alza la presión. Dios bendito de la gloria, llamaron al doctor de urgencia para darme medicamento. De hecho, el doctor que me ingresó, él no estaba el fin de esos días que yo estaba en el NICU. Porque él era el director del NICU. Pero estaba otro doctor y me empiezan a dar. Yo no sé qué tanto hicieron. Qué tanto hicieron, Chulis. Porque es como que yo venía, venía, estaba consciente, no consciente. La cosa es que me tranquilizan, me calman todo y en eso le llaman a mi suegra. Mi mamá no pudo venir porque creo que había culto, sí, porque era sábado. Había culto, entonces no pudo venir. Le llaman a mi suegra y mi suegra viene con mi pareja a estarse conmigo. No pudo estar más de media hora porque no se lo otorgaban tampoco, porque tenía que estar sin nada. Ellos me vinieron a ver. Mi suegro se quedó con mi bebé en los cuidados intensivos mientras ellos dos vinieron a verme. Y pues llegan ellos y me toca otro señor que me hace, otra persona que me hace. Y ese era un hombre. Y él con sus palabras fue tan generoso, fue tan amable. Guau, qué hombre para cuidar de una mujer porque él tenía a su esposa discapacitada y enlaceada y todo. Y las palabras que ese señor me dijo también me tranquilizó. Siento que Dios me mandó ángeles para cuidar de mí y que yo no me sintiera sola. Al tercer día de estar en los cuidados intensivos fue un milagro de Dios. Se me regularizó todo. La presión, las palpitaciones en el corazón. Ya no tenía dolor de cabeza porque en esos tres días yo seguía con mucho dolor de cabeza. Y llega el doctor, el urgentólogo de los cuidados intensivos o no sé qué nombre tendrá. Y viene y me abraza. Ya para eso ya me habían aseado, ya me habían bañado, ya me habían traído ropa. Ya me habían cambiado, el señor, no la señora que me había aseado, sino que el señor me ayudó a pasar todo, a vestirme para sentirme un poco mejor. Y me dice, el doctor me viene y me ve y me dice, te voy a dar de alta. Ya estás mejor, ya vi tus signos vitales, llevas creo que seis o ocho horas ya estabilizada. Eso fue que me vino a ver como a las tres de la tarde. De ese tercer día en los cuidados intensivos. Y me da un beso a la frente y me dice, mi pequeña, mi pequeña linda mamá, lo que yo hice no fue para hacerte un daño. Lo hice para salvarte la vida. Y no te quise hacer daño. Yo sé que tú querías estar con tu bebé, pero yo te tenía que salvar la vida. O sea, no saben, Chulis, cuando el doctor me viene a ver, no me recuerdo el nombre del doctor, recuerdo su rostro. Cien por ciento. Cien por ciento. Y le di las gracias. Porque le dije, gracias por mantenerme en vida. Gracias por todo lo que usted hizo. Porque sí, Chulis, yo estaba muy mal, muy, muy mal en muchas, todo lo que me pasó en el ICU, no voy a contar todo porque se hace largo, pero si no hubiese estado enfrente de las enfermeras, creo que me les muero. Si no hubiese estado al cuidado, que esos enfermeros que me puse a beneficiar no hubieran llegado a los momentos adecuados, creo que me les muero. Fue un momento en que yo sabía que solo Dios estaba conmigo. En todos esos tres días que yo estuve sola, aunque mal y todo, yo adoraba al Señor. Yo cantaba alabanzas y decía, Señor, esto es una prueba y yo la voy a pasar. Tú conmigo, sea como sea la prueba, tú estás conmigo. Tú nunca me vas a fallar. Sea una situación fuerte, una situación, sea lo que sea. El outcome, yo lo agarro con amor, con humildad, con entrega y obviamente siguiéndote, siéndote fiel hasta la muerte. Y pues, después que me habló el doctor, me da de alta y me toca caminar, Chulis. Yo caminaba como que fuera tortuga y así como que fuera osito, porque las piernas las tenía hiper hinchadísimas. Yo con Coco fue un embarazo completamente diferente. Yo al momento de parir, yo me bajé de la cama como si nada y me decía, Señora, tenga cuidado. Y yo como que no hubiese parido. Con Joey, Joey, fue una cosa muy, muy distinta. Llego al puesto de las enfermeras de la maternidad y les pido, soy señora tal, mi hijo está en cuidados intensivos. Vengo para pedir un cuarto, porque salí del ICU, pero mis niños seguían en ICU y a mí me tenían que tener ahí para, o sea, me sacaron del ICU, pero todavía no me habían dado de alta del hospital. Porque si se me volvía a subir la presión, yo regresaba a cuidados intensivos. Entonces, voy al lado de la maternidad y me dan un cuarto y me siguen monitorando ahí. Me pude bañar por primera vez en tres días. Me pude bañar, me bañé. Me dieron tiempo, llegó la enfermera. Llegó la enfermera y me pusieron una sonda aquí en la mano. Y me siguieron monitoreando, pero ya no tan directamente, sino que en caso de cualquier cosa, ellas iban a venir. Cuando yo llego a esa sala, a la hora me traen al niño, pero me lo traían y lo regresaban al ICU. Cuando llegó la noche, me dijo la enfermera, te lo vamos a dejar aquí, pero vamos a estar viniendo a cada dos horas, porque le tenían que pinchar para sacarle sangre. Entonces, venían a cada dos horas, a cada dos horas, a cada dos horas. Cuarto día, viene el pediatra y le miran los signos vitales y Joey Joey no estaba dado de alta para salir, ni yo tampoco. Me vinieron a chequear y todavía no estaba como así al 100%. El cuarto día, le hicieron examen de glicemia, le hicieron examen de no sé qué tantas cosas, exámenes. Todavía estábamos ahí él y yo. El quinto día, vinieron a sacarle sangre y todavía no nos daban de alta. Bueno, no le daban de alta a él. Ya para el quinto día, a mí me dieron de alta, ya todo estaba normal. Y me dijeron, si mañana el niño no se mejora, ya eso eran ya seis días. Si el niño no se mejora, usted irá a la casa, pero él quedará aquí en el ICU. Y yo le dije, yo no salgo del hospital sin salir con mi hijo. Es que en eso también creo que le dio jaundice a mi niño. No recuerdo, yo creo que sí le dio jaundice. Tenía un poco de jaundice, pero eso lo metieron en la incubadora. Bueno, algo así. El que tendría que saber más es mi esposo, él sabe más de todo lo que pasó. Mi hijo se empezó a sentir mejor al quinto día, ya hizo por las ocho de la noche. Se empezó a sentir mejor. Ah, pero me estoy saltando una parte. Me estoy saltando una parte. El domingo, cuando yo ya pude estar con Joey, eso fue jueves, viernes, sábado, domingo, que ya pude estar con Joey. Joey, me traen a Coco al hospital y estuvimos todo el día en el hospital. Y le doy gracias a Dios por mi esposo, porque él no se separó los tres primeros días que yo estaba en el ICU. No se separó de Joey. Joey, hasta que un día las enfermeras le dijeron váyase a la casa, váyase a descansar, a dormir. El niño está un poco más estable, cualquier cosa nosotros le llamamos. Se fue a descansar, se estuvo con Coco ese domingo. No sé si mi hermano pasó por Coco, no recuerdo, o mi pareja, no recuerdo muy bien. Estuvo ese domingo Coco conmigo todo el día. Y en la tarde mi mamá llegó, de hecho tengo una foto con Joey, Joey, con mi mamá. Esta foto de mi mamá con Joey, Joey, en el hospital. Era bien chiquito Joey, Joey, bien, bien chiquito. El quinto día, ya por la noche se empezó a regularizar la hipoglicemia. El sexto día ya estaba todo regularizado. Ya tomaba el seno, ya hacía piel con piel. Estaba con él y traté de recuperar todo, todo el tiempo perdido. Pero él en el NICU y yo en el ICU me quedé el primer día despierta. Yo dije, yo no me quiero dormir, yo te quiero ver. Y pues el niño fue recuperándose poco a poco. Es duro cuando a un bebé lo separan de la mamá. Y en todo ese tiempo era mi esposo que hacía el piel con piel. Pero, miren, yo doy gracias a Dios todo lo que hemos pasado. Y que estuvieron al cuidado de Joey, Joey. Y que estuvieron al cuidado mío. Y que si no hubiese sido por todo eso que hicieron los doctores. Por tantos doctores, por tantas enfermeras que no puedo yo agradecerles suficiente. No recuerdo quiénes son, no recuerdo los nombres. Pero a todos, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los cuide. Porque si no es por los doctores, enfermeros. Todo lo que trabajan en el hospital, hasta la persona que limpia. Lo que hemos estado en casos críticos, no estuviésemos aquí. Y todo este trabajo que ellos están al cuidado de uno. Yo les doy gracias, le doy gracias a todos los doctores. Y pues esto ha sido todo por el Storytime Chulis. Un día, un Storytime especial. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Bárbara, una vez más, por querer saber Storytime. Y pues a todos ustedes, denle like a este video. Compártelo. Comparte este video porque son los milagros que Dios hace en las vidas de nosotros. Y suscríbanse a mi canal. No olviden de ver el podcast. La otra semana viene la parte 2. Ay, del podcast de la Iglesia Gilson. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Viernes está, lee conmigo. Capítulo 6, 7, 8 de Pies de Cierva en los Lugares Altos. Ya estoy por grabar el capítulo 9 y 10. Posiblemente pase también al capítulo 11. No lo sé. Vamos a ver. Estén pendientes de los contenidos. Así que próximo video viernes, lee conmigo. Nos vemos, Chulis, en un próximo video. Las quiero mucho. Bye.